Estela, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó esa noche del domingo? Y mami, dejame tomar una, dejame tomar una. Y bueno, digo, tomá una sola y listo. Y bueno, tomó una. Y no sé si ahí en la pieza de él, no sé si tenía cerveza o vino escondido. Que al rato estaba remamado, se había mamado. Y bueno, y quería plata, quería plata. Y le digo yo, pará, le digo yo. Yo te voy a dar plata después, pero para luego tengo que pagar unas cuentas, yo le digo yo. Y bueno, quería plata. Y bueno, y se puso el adhesivo. Después me decían, me cargoseaba, yo estaba cocinando, cargose, cargose, cargose. Digo, quédate quieto, Juli, quédate quieto. Por favor, sentate ahí, quédate quieto. Y bueno, yo me voy a ir, yo me voy a ir, yo me voy a ir. Y agarro mi ropa y me voy. Y le digo yo, vos sabés lo que tenés que hacer, Juli. Vos sabés. Aparte que yo te digo que vos sabés que no podés tomar, por algo te ponés loco. Me gritaba, me gritaba. Estaba re loco. ¿A él lo alteraba, la bebía? Sí, lo ponía re mal. Lo ponía re mal, lo ponía. Lo pueden decir los mismos compañeros de él, que se pelea con los otros, con otros chicos que toman, se han peleado, se han matado. Él está perdiendo un ojo ahora. Está quedando un ojo blanco. Porque se peleó con otros chicos, que estaba allá atrás del barrio Don Pedro. Se habían agarrado a piña, casi se mataron. Estos borrachos, dogados. Y entonces él estaba perdiendo un ojo ya. Qué barba. Tenía un ojo, desde que él estaba quedando un ojo medio blanco de la golpiza, que se me han pegado ese día. Ajá. Y así era siempre, era. Muy... Así. Y bueno, esa noche me quería pegar y... Y bueno. Ya voy, yo lo estoy hablando un cachito, ya voy, ¿sabés? Esperame un segundo. Y bueno, y... Y me pegó una trompada en la espalda. Me gritaba. Y dice, dame la ropa, dame la ropa, dame la ropa, hija de puta. Dame la ropa. Y me pegó una trompada en la espalda. Hasta ahora me duele la espalda. Y bueno, cuando yo voy a la pieza a buscar la ropa, me agarró una silla, una silla de madera que yo tengo acá. Acá me quiere pegar con la silla. Y yo estoy sin... Estoy con él posejeando porque no me pegue con la silla. Y aparte yo ya estaba mal porque él me gritaba, me... Me está maltratando mal. Y yo le tengo miedo cuando él está así. Porque pega. Porque me quiere romper las cosas. Me quiere romper la mesa. Me quiere... Es malísimo. Acá cuando él está así, todo dispara. Todo le tiene miedo. Y yo le tengo miedo también. Yo llamo a la policía siempre. Muchas veces la policía lo llevó de acá y lo ha tenido detenido en la comisaría o en hospital. Así... Porque se pone muy loco. La misma policía lo sabe como él se porta cuando está así. Y cuando está fresco, un pan de dios. Él no molesta a nadie. Es re compañero conmigo. Re compañero. Me acompaña a ser mandado. Él cocina. Él cocinaba. Todo. Es muy compañero. El único hijo más compañero que tengo. Es él. Era él. Y bueno, y esa noche me estábamos rejeando y vino Damián, ese chico, mi yerno. Sí. Y lo sacó. Yo lo único que sentí, que él lo sacó para afuera. Y bueno, él lo sacó y yo me quedé como shockeado en la pieza. O todo esto. Y lo sacó para afuera. Sí. Y ellos estaban peleando afuera en la calle. Estaban peleando. Y para el chapa se tienen pica ellos. Porque mi hijo cuando estaba así, estaba borracho, o estaba delgado, le gritaba siempre cosas a este pino. Siempre le decía cosas. A tu yerno. Dice, ya se tenían pica ya. A tu yerno, digamos, le gritaba cosas. Claro. Sí, siempre le gritaba cosas. Cuando estaba borracho. Cuando estaba fresco no decía nada. No molestaba, no decía nada. Pero cuando estaba borracho, sí. Ajá. Y bueno, y pasó eso de afuera. Yo llamé enseguida a la policía para todo esto. Y no venía y no venía. Tardó bastante la policía. Ajá. Y bueno, en ese momento, esta noche afuera, se estaban peleando estos. Se estaban peleando. Se estaban peleando en las calles. Y la policía que no venía. Y yo estaba muy dolida acá adentro porque estaban peleando. Y yo iba a salir afuera para decirle a Pino, a este yerno, y sacarlo, y decirle, no, dejálo, dejálo. Pero iba a venir a pegar a mí. Iba a venir a romper las cosas porque estaba re loco. ¿Viste? Sí. Y no sabía qué hacer yo. Estaba, estaba descompuesta. Me sentía re mal todo esto. Después vino la policía y bueno, se lo llevó a mi hijo. Y qué sé yo. Y yo lo fui después a la clínica que me llevaron a la policía y todo. Yo era el policía y me dice, ¿usted fue a ver a su hijo al hospital? No, le digo, porque recién salió de la comisaría. Estuve muchas horas ahí declarando todo. No fui todavía al hospital. Y le digo, ¿y cómo se puso a Jules? Y él me dice, uh, estaba re loco acá a la clínica. Dice, uh, estaba re loco, dijo. Eso te decía la policía. ¿Eh? Eso te decía la policía. Sí, estaba re loco en la clínica cuando lo habían llevado. Ajá. ¿Y vos hasta ese momento sabías de la gravedad que él tenía, digamos, por ese golpe? ¿O todavía no te habían informado? No, todavía no te habían informado del golpe. Porque él siempre ha tenido golpes, ¿viste? Porque siempre cuando él se pone borracho, termina mal. Termina que se cagan, que se pelean con otras personas. Él siempre termina mal. Siempre termina golpeado. ¿Cuándo te informan de la gravedad de su cuadro de salud, Estela? Él, ayer a mediodía, cuando yo fui al hospital, hablé con la doctora que estaba ahí, no me acuerdo la doctora. Me dijo que el cuadro que tenía él, esta era muy grave. Que me despele cualquier cosa que me iban a llamar porque estaba muy grave. Tenía como el cráneo, eso. Él estaba muy detuido, dijo que no tenía más vida, que estaba peleando, que estaba con el oxígeno. Me dijo eso la doctora. Y cuando, digamos, después que pasa la pelea y a él lo trasladan el domingo a la clínica, ¿qué pasó con tu yerno? Y lo llevan a la comisaría. ¿A él lo detienen en ese momento? ¿A él lo detienen en ese momento? Sí. ¿Vos pudiste ver con qué fue el golpe? Digamos, tenés conocimiento cómo fue el golpe o con qué. Porque se hablaba primero de una cadena, después se mencionó un rebenque. Sí, yo lo vi con qué le pegó. Dicen que con un rebenque. Estela, ahora hay algo que te quiero preguntar. Digamos, vos como mamá, o sea, eras víctima, o sea, ¿sufrías de ataques de él hacia vos, hacia golpes, de maltrato? Sí, siempre. Cuando él estaba tomado, siempre me, como él siempre me maltrataba acá, siempre. Siempre malo, siempre, qué sé yo. Siempre me decía cosas, siempre desconforme. Siempre mal agradecido porque me quería romper las cosas. Y por eso no quería que tome. Y él siempre andaba, él siempre estuvo viviendo conmigo. Sí, sí, lo sé. Y siempre yo lo sacaba acá, por eso mismo que él venía a ver ese borracho y se ponía agresivo. Entonces yo lo sacaba de acá. Le decía, andate, estuvo mucho tiempo viviendo en la estación. Y bueno, cuando en la estación después pintaron todo, que arreglaron, estuvo que ir ahí. Y estuvo en la casa de uno amigo ahí en la estación. Y ahí también dice que se peleaban ahí. Se peleaban y se golpeaban todo. Porque él tiene esa maña de cuando está tomado de golpear y de ser así. Entonces yo le di permiso acá a ver que venga a vivir conmigo. A lo mejor la padre iba a llamarme, dejame ir a vivir a tu casa, ¿viste? Como yo estoy en la calle, yo estaba solita viviendo acá. Tengo una pieza de más. Y bueno, lo traje a vivir conmigo acá. Bueno, andaba lo más bien. Yo le digo, Julio, vos sabés que la bebida te hace mal. No tomé. Bueno, andaba lo más bien acá. Y estaba lo más bien, pero ya cuando toma se pierde. Y ya tuve un otro día, también hace como 15 días, también es el cumpleaños de mi yerno, este pino. Y también le había hecho un ajadito, el pino con los amigos. Y él fue para ahí. Le quería pegar a los amigos, al pino, a ese armón lío bárbaro. Se armó un lío bárbaro. Después estaba acá en mi casa. Él me quería pegar a mí, me quería romper las cosas. Entonces yo no sé cómo hice, que lo hice en la pieza y lo acosté. Y cuando se acostó, se quedó dormido. Yo no sé cómo hice para hacerlo acostar, porque no se quiere acostar cuando está tomado. ¿Él nunca recibió ayuda o asistencia médica o psicológica por el tema de su adicción al alcohol? No, no, nunca, no. No, nunca, porque yo le decía que se haga tratar, todo eso. No, no quería saber nada, él. ¿Y en tu caso vos tampoco? Porque, digamos, vos sos también una víctima de todo esto, digo, a ver... Sí, claro. Y yo cuando él está tomando cerveza, yo ando temblando, me agra dolor de puntada en el pecho, porque me siento re mal cuando él tomaba, porque yo tenía miedo. Yo no tengo marido nada, estoy sola. Y yo también tenía un miedo bárbaro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y yo le decía, el mal momento que me hacía pasar, todo mal. Y bueno, y después se le pasaba. ¡Qué bárbaro! Estela, ¿qué sabe...? Y hace poco estaba en la otra vuelta mi hijo, también el más chico, estaba viviendo conmigo. Él también le agarró, le estaba tomado, Julio. Le prendió fuego la cama. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo de ese hecho. Y bueno, sabés que esa noche estaba tomado él. Y estaba también le gritando a Meto, entonces yo agarré y me voy a la casa de mi hermana. En el bajo, en el auto. Y cuando voy llegando a la casa de mi hermana, me llama mi hija, que trabaja en una cuadra acá de mi casa. Y me dice, mami, en tu casa está la policía y los bomberos. ¿Qué pasó? ¡Ay, yo vengo de ahí recién, me volví para la casa de la María! ¡Ay, me volví para acá, volando! Y me ha prendido fuego la cama y hasta él casi se murió. Y estaba re borracho ese día. Vos podés creer que acá se me quedo sin casa. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo. Y yo todas las macanas que él se mandó acá, siempre lo perdoné. Siempre lo perdoné. Y muchos me dicen, vos te lo estás loca. Vos tu hijo te haces tú en tu casa, te maltaste y vos lo perdonás. Y qué sé yo, soy la madre, viste. Qué sé yo. Y yo estaría loca también, porque yo siempre lo perdono, siempre lo perdonaba. Bueno, no sé.